Música Mira, os acabo de escuchar un momento, os acabo de repartir una cartulina Esta cartulina es donde vamos a tener que dibujar nuestros planos del parque Cada equipo va a dibujar el plano del parque, siguiendo las instrucciones que venían en el proyecto y además dijimos que había un espacio para que desarrolléis vuestra creatividad y dibujéis la figura que te la ha ganado, ¿vale? Eso cuando ya tengáis la obligatoria en el sol Una de las cosas que quiero evaluar también es la responsabilidad ¿Por qué ahora estoy repartiendo las cartulinas? Porque a partir de ahora soy responsable de vuestro planos, ¿vale? Vosotros los tenéis que llevar, los tenéis que cuidar, tenéis que mantenerlos limpios Tenéis que estar jugados porque esto os lo voy a evaluar La nota del equipo, la nota del equipo va a depender mucho de lo que hagáis con este partido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.